Día de la Independencia La historia inicia el 2 de julio. La Central de Investigaciones Espaciales detectan señales que vienen de la luna. Al poco tiempo todos se ponen como locos porque la señal anuncia la llegada de los aliens. Otro personaje que es interpretado por Jeff Goldblum, de pura casualidad, pero de pura casualidad, encuentra una señal oculta en nuestros satélites que los extraterrestres usan para comunicarse. La ex de Jeff, que casualmente trabaja con el presidente, lo junta con el presi para que le cuente lo de la señal. Ahí nomás se devela que los aliens son malos porque la señal en forma de cuenta regresiva se acaba y los bichos vuelan toda la mierda. Revientan esta maqueta por aquí, revientan esta otra maqueta por allá, pero afortunadamente los protagonistas logran escapar. También aparece esta piba que es la novia de Will Smith, aunque no aportó nada, a pesar de que ella rescató a la primera dama cuando cayó su helicóptero luego del primer ataque. Pero como la tipa igual se muere, digamos que no sumó mucho. El 3 de julio todos llegan al área 51, donde el presidente y los demás protagonistas descubren que en este lugar tienen una nave que se había estrellado en los 50s en Nuevo México. Por otro lado, en otra base militar se lanza un ataque hacia una de las naves. Esto no sirve para nada porque resulta que las naves alienígenas poseen un campo de fuerza que las protege. Además los bichos contraatacan con sus naves, destruyendo casi todos los aviones americanos. En medio de todo este quilombo, Will logra derribar con un paracaídas una nave alienígena. Y tenemos la icónica escena de Will pegándole un correctivo a otro ser. El asunto es que todo termina en el área 51, con el alien que Will desmayó de una piña. También hay otro tipo dando vueltas por ahí, que es un ex piloto de Vietnam y que dice haber sido secuestrado por los extraterrestres. Y por este trauma siempre anda borrachín. En el área 51, el científico encargado del lugar dirige una operación a corazón abierto al alien. Y este se despierta en plena cirugía y los caga matando a todos, menos al doctor. El press intenta razonar con el bicho, pero no hay chance porque los aliens vinieron para quedarse. Entonces lo mandan a dormir. Y es aquí cuando el presidente da la orden de usar armas nucleares para eliminar la amenaza. Pero este plan no funciona porque la tecnología de los extraterrestres protege la nave de la explosión. El 4 de julio Jeff está transitando un episodio revelador a causa del whisky. Y lo comparte con su padre, diciéndole que tal vez deberían arruinar el planeta para que los aliens dejen de interesarse en él. Cuestión que se cae del pedo que trae y su padre le pide que se levante del piso o se va a resfriar. Y voilà. Nace la idea que destruirá años luz de avances tecnológicos e ideología fascista de una civilización que tiene la capacidad de viajar por el cosmos y conquistar otros mundos. Un resfriado. Traducido al español sería un virus de computadora. Y escuchá, los pibardos deben infiltrarse en la nave nodriza e introducir el virus. Hasta aquí todo lo fantástico de la película, junto con su ciencia, zafa porque así está establecido. Son una raza superior que posee una tecnología ultra mega avanzada. Pero entonces, ¿me podés explicar cómo mierda es posible que piensen que ese puto plan puede funcionar si su tecnología es tan avanzada? Es como que quieran hacer funcionar el Windows 10 en la notebook que te dio el gobierno en el 2014. No va a funcionar de manera correcta. Y si te preguntaste cómo se iban a infiltrar, bueno, esta es la cereza del pastel. Will Smith dice banca, da un paso al frente y se ofrece para pilotar la nave extraterrestre de seres de otro mundo que habitan en el cosmos del espacio infinito que Dios creó. Pero como es Will Smith, seguro que la va a poder pilotar. Como están cortos de personal, hacen un llamado a cualquier piloto que los pueda ayudar. Para que cuando Will pilote la nave alien, hasta otra nave mucho más grande ubicada en el espacio, y luego de que Jeff descargue el virus con un pendrive como si estuviese instalando el Adobe Audition, las naves enemigas se quedarán sin escudo y será la oportunidad para atacar a los invasores. Algo a destacar en esta parte es el discurso que da el presidente. No sé a vos, pero a mí, lo escucho hoy en día y me sigue poniendo la piel de gallina. Hoy celebraremos nuestro día de la independencia. Efectivamente ocurre lo planeado, un plan sin fisura no tiene forma de fallar. Will y Jeff se internan en terreno enemigo y luego de bajar el virus logran escapar, intactos. Además, solucionan el problema a lo americano, dejando una bomba nuclear en el living de los extraterrestres. Lo único que falla es que cuando están por dispararle al arma principal de la nave enemiga, el misil no responde. Entonces aparece el borrachín y con otra frase épica, se inmola lo kamikaze penetrando con el avión el ano tecnológico de una raza tan avanzada que logró dismar al mundo en dos días, para luego ser vencida por un virus informático. Es algo increíble. ¡Hola muchachos! ¡Ya vienes! Entonces tenemos la escena final de los héroes, mirando hacia el horizonte, que es el lugar donde en postproducción el editor colocaría la nave alien hecha mierda. En un croma tan malo que si vos lo haces hoy en día en Adobe Premiere, te va a salir mejor. Fin. Si el video te gustó, no te olvides dejar tu like, dejar un comentario para que YouTube recomiende este video. Y no te olvides de hacer lo más importante. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la vista, baby. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.